Agradecer al doctor Guillermo Saucedo y a la Gobernación de Santa Cruz por apoyarnos siempre, por los pasajes. Nosotros esta vez siempre nos apoyan y sin su apoyo no fuera posible este viaje. Contento y al mismo tiempo agradecer al Servicio Departamental de Deportes porque nos dio la oportunidad de poder estar en este evento con el aporte del pasaje para poder estar allí y lograr, como digo, la clasificación y una presella para el país. Aquí tenemos el presente y el futuro del Racket. Esa muda, esa repudanza que debe haber, esa renovación que debe haber permanentemente con lo cual la asociación y la federación están haciendo un gran trabajo. Los campeonatos se obtienen por sumatoria de puntos y para ello es importante llevar equipos completos. Bolivia, yendo con equipo incompleto, obtiene segundo lugar. Da oportunidades a otros países para que puedan obtener quizás el primer lugar sin desmerecer ni frotar el respeto a México, que es una potencia en Racket, pero nosotros también podríamos ser primero si pudiéramos tener la oportunidad y dar la oportunidad a más deportistas que lo merecen, dándole las condiciones económicas, obteniendo los apoyos correspondientes y ojalá el Gobierno Nacional haga los aportes que le corresponden para poder llevar equipos completos y traer también campeonatos por equipo.